Bien, bienvenidas a todas. Vamos a empezar nuestro taller de educación de padres. Un gusto estar con ustedes acá. Mi nombre es Cotu Bitton y desde Nueva York quiero compartir con ustedes algunas ideas de un taller de Ginú Giladín, de Parenting, educación de nuestros hijos, que generalmente hemos dado durante nuestros años de papá y mamá. Mientras educábamos a nuestros hijos, hemos tratado siempre de educarnos a nosotros también. Yo tengo un certificado de Yehud Mishpajá, de Yoetzet Mishpajá, del Instituto Yonar de Yerushalayim. Pero más que nada realmente creo que mis credenciales vienen como mamá. Baruj Hashem tenemos siete hijos. Nuestra Benjamina, la más chiquita, Teila, acaba de cumplir 18 años. Había una vez un muchacho joven que después de estar casado, Baruj Hashem, esperaba con su esposa a su primer bebé. Entonces este muchacho decide venir a su RAV, todo entusiasmado, muy seguro de sí mismo, muy contento de estar haciendo sus deberes a tiempo y le preguntas al RAV, le dice, RAV, quisiera preguntarle qué clase de educación para hijos me recomiendas y cuándo te parece que deberíamos empezar. Mi esposa de Esrat Hashem está por dar a luz y él todo orgulloso. Antes de nacer mi bebé, yo ya estoy buscando aprender a cómo relacionarme con nuestros hijos. Y el RAV le contestó, Hijo mío, ya estás nueve meses atrasado. Era ya tarde, porque cuando nuestros niños están acá, llegan a este mundo, nosotros tenemos que estar ya más o menos preparados o por lo menos tenemos que haber embarcado en este camino de parenting, de Ginugia y la DIM, que no es sencillo y que vamos creciendo y aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Y cuando el bebé ya está acá, quizás sea un poquito tarde, ya teníamos que haber empezado anteriormente. Tengo una amiga, Sally, que decidió cambiar de vocación. Ella tenía un negocio y le encantan los chicos y tenían un título universitario de psicología. Entonces decidió acercarse a nuestro jardín de infantes de la comunidad y proponerse como maestra, como ganenet. Cuando tuvo la entrevista, la directora le pregunta, ¿estudiaste? Y dice, sí. ¿Dónde estudiaste? En la universidad de Brooklyn, así, asá. ¿Qué título tienes? Tengo un B.I. en psicología. Le dice la directora. Lamentablemente no te vamos a poder recibir. ¿Y por qué? Porque para poder ser ganenet, maestra jardinera, en nuestra escuela necesitas tener por lo menos un máster. Necesitas graduarte con tu segundo título de universidad para poder ser maestra jardinera. Y yo me quedé pensando, después de que ella me comentó lo que le pasó, que estaba tan frustrada, que no lo dejaban ser morá en el GAN, que ella era tan buena con los chicos y la experiencia. Y yo digo, si para ser una maestra jardinera te piden estudiar un título universitario doble, quieren que tengas un máster, y recibes a los chicos más o menos a las 8 o 9 de la mañana, después de que ya están bañados, o están vestidos, y están peinados, y están desayunados, y tienes que jugar con ellos, y puedes estar mirando el reloj, y cuando se te hace difícil, sabes que a las 3, o a las 4, o a las 2, las mamás van a venir y se los van a llevar, y vas a poder respirar, y solamente tienes que saber qué hacer durante estas horas, cuánto y más las mamás, los padres, tienen que prepararse, que reciben a su bebé, cuando llega a este mundo, y lo tienen, Baruch Hashem, tenemos a nuestros hijos con nosotros día y noche, muchas veces pasamos noches sin dormir, y el desayuno se hace difícil, y la leche se derramó, y uno le pegó al otro, y no se quiere peinar, y no quiere ir al colegio, y no quiere hacer las tareas, y me saca de quicio, y no sé qué hacer, y este está un poquito retraído, y me parece que está un poco deprimido, y no sé cómo dirigirme, y son tantas las situaciones, que tenemos que enfrentar como padres, que es un poco como sorprendente, que nos dirigimos a esta tarea, tan importante, y tan compleja, sin habernos preparado, sin haber ido a estudiar, sin tener ninguna preparación, y es por eso, que generalmente, tomamos como un proyecto muy importante, para las mamás de nuestra comunidad, impartir y dar cursos de Ginugia Ladín, de Parenting, de Educación de los Hijos, cuanto más podemos, para ayudarlas, para ayudarnos, en este proceso, tan importante, que va a influenciar tanto, en quién van a convertirse nuestros niños, cómo van a navegar por este mundo, cuál es la parte que tenemos nosotros los padres, y en este caso, yo voy a dirigirme muy seguido, a nosotras las mamás, porque el curso está dirigido a mamás, pero por supuesto, que me refiero, a mamás y papás. Entonces, lo que yo quiero hacer con ustedes hoy, como clase introductoria, porque el taller nuestro, esta vez va a contar, de cuatro sesiones, la clase de hoy va a ser, más bien una introducción, un poquitito entender, qué pasa, en este proceso, de, relacionamiento, padres, hijos, y, vamos a tratar de llevar de la mano, a estas mamás, a estos chicos, a este matrimonio, y ver de qué manera, llevamos este camino, de la mejor manera, de una manera óptima. Nos dice el Talmud, Shloshah Shutafim Ba'adam, Aviv Veimó, de Akadosh Baruj Hu. El Talmud nos dice, hay tres, me equivoco en la palabra en español, partners, socios, perdón, socios, en la creación del hombre, el papá, el padre, la madre, y Akadosh Baruj Hu. Bueno, por supuesto que esto empieza, y se refiere, desde el nacimiento, de un ser humano, sabemos que para que nazca un bebé, está el papá, la mamá, y por sobre todo, la mano, la bendición, de Akadosh Baruj Hu. Cuando Akadosh Baruj Hu quiere, va a ser que baje una neshama a este mundo, y Akadosh Baruj Hu va a decidir, a dónde baja esa neshama, quiénes van a ser los padres, quién va a ser la mamá, quién va a ser el papá, qué personalidad va a tener, cómo va a ser esta persona. Pero vemos que en el proceso de educación, está la madre, el padre, Akadosh Baruj Hu. Vamos a tratar de ver, uno por uno, qué es lo que pasa detrás, de toda esta película, de educación de los hijos. Empecemos por nosotras, las mamás, los padres. Si ustedes van a Google, y escriben, por ejemplo, en inglés, parenting, que significa, educación de niños, van a tener, una cantidad, enorme, de artículos, que se refieren, a la educación de los niños. Yo me escribí el número por acá, varios cientos de millones, millones de artículos, sobre educación de los niños. Cómo educar a tus niños, cómo ser mejor madre, cómo hacer que no te saquen de quicio, cómo no enojarse, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos artículos, y tantos, también libros que hay, sobre educación de los niños, y tantos talleres, son buenísimos, porque como dijimos antes, y de acuerdo a la respuesta, que este rap le dio, y de acuerdo a esta chica, que quería ser ganada, requiere preparación. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Pero, ¿qué pasa cuando me bombardean, con tantas clases, con tantos artículos, con tantas diferentes teorías? Si hay que ser un padre, que está muy metido, muy preocupándose por cada detalle, de la educación, o mejor, como dicen los franceses, mejor ser un padre, o una madre, sí, por supuesto, que mantiene distancia, deja a tus niños jugar, no te metas tantos, no seas tan, meticulosa, en saber que pasan, cada detalle de la vida de ellos, déjalos solos, protégelos, porque el mundo está muy peligroso, o, no los protejas demasiado, ser un padre helicóptero, termina siendo, contraproducente, para los niños, hay que dejarlos, que salgan a la vida, porque enfrentándose con la vida, eso es lo que les va a regalar, esa cualidad tan importante, de ser resiliente, de ser fuertes, de poder enfrentar problemas, en el mundo, hay muchísimos mensajes, y eso, un poco, nos confunde, y como padres, como madre, especialmente si pensamos, en esa mamá jovencita, cualquier dilema, que quieran pensar, el bebé no quiere dormir, tiene un bebé de 10 meses, y no se duerme todavía solo, entonces hay teorías, que le van a decir, déjalo que llore, déjalo noche tras noche, que llore, y que llore, y que llore, y después se va a acostumbrar, y va a haber otra teoría, que le diga, no, vas a lastimar, la autoestima del bebé, el primer año de vida, es el año más importante, donde el bebé, tiene que tener, a los padres, siempre pendientes, y acercarse, y cuanto más respuesta inmediata, reciba, más seguridad, va a sentir ese bebé, o regáñalos, y enséñales disciplina, o no los regañes demasiado, porque vas a hacerles sentir, que no tienen valor personal, es un poco complejo, es difícil, y nuestro journey, nuestro camino, como padres, está demasiado envuelto, y rodeado de momentos, donde nos sentimos dudosos, donde nos sentimos culpables, guilt, la culpa, es la cualidad, que mamás, siente lo más seguido posible, lo regañaste, uy, a lo mejor hice más, mal, porque estuve tan estricta, con mi chico, no lo regañaste, dejaste pasar, uy, será que soy demasiado débil, demasiado floja, y no le enseño, la suficiente disciplina, estamos todo el tiempo, con este, esta sensación, de no saber, qué es, lo adecuado, qué es, lo correcto, y de nuevo, por eso es tan importante, aprender técnicas, y aprender, y tener información, y tener conocimientos, y más o menos, seguir una línea, ahora bien, por más que estudiemos, técnicas, de genuji y la DIN, y tengamos información, y no sepamos los libros, al derecho y al revés, y sepamos cómo actuar, en cada momento, el tema, es que no somos robots, la madre, el padre, que está actuando, con los chicos, está actuando, desde el conocimiento, pero muy seguido, más que el conocimiento, lo que nos lleva, a nuestros comportamientos, son las emociones, lo que siento, en ese momento, pasó algo, y pierdo el control, porque me puse nerviosa, porque me siento, impotente, me siento mal yo, me siento insegura, entonces ahí no voy a decir, a ver, qué dijo el libro, ok, espera, aprieto un botón, cierro el otro, no te alteres, no grites, haz esto, no, generalmente las emociones, nos van a empujar, y nos hacen actuar, en forma muy impulsiva, y muchas veces, incorrectas, cuántas de nosotros, llega la noche, vamos a irnos a dormir, y nos agarramos la cabeza, qué hice, por qué grité de esa manera, por qué no tuve más paciencia, cómo reaccioné así, estuve todo el día regañando, a mi nena, y cuando llegó la noche, le tomé la fiebre, y me di cuenta, que pobrecita estaba con fiebre, y yo no hacía más que regañarla, cuántas veces, tenemos esos sentimientos, de culpa, de ashmá, de por qué, por qué me comporté así, y cómo, podemos, trabajar, sobre estas emociones, al fin y al cabo, somos seres humanos, no es fácil, no es que tenemos, como la ganenet, un horario, de nueve, a tres, y sabemos que en este horario, tengo que hacer, lo mejor posible, para controlar mis emociones, para, tomar las decisiones correctas, no es eso, generalmente, no se trata, de un solo chico, Baruj Hashem, y Bezrat Hashem, en muchos de los casos, hablamos de una familia, donde hay más chicos, y tengo que, mientras que uno, se está portando bien, el otro ya me apretó, varios botones, ya me sacó de quicio, ya se pelearon entre ellos, es demasiado, lo que está tirando, para aquí, para allá, entonces, ¿cómo hacer? ¿cómo hacemos, para que, podamos actuar, la mayoría de las veces, desde un, lugar de sentido común, que está basado, en conocimiento, que está basado, en todas las, las reglas, que de Bezrat Hashem, vamos a tratar de ver, o que puede, que seguramente, leen seguido, en libros, o escuchan, no les pasa muy seguido, que se saben, todo, todo, de acuerdo al libro, de acuerdo a la letra, pero cuando llega el momento, de actuar, pum, no actúan, de acuerdo, a como programaron, saben que no quieren, gritarle a los chicos, antes de ir al colegio, y pum, ahí les salió, y le gritaron, saben que no, son nuestras emociones, son nuestras emociones, entonces, es muy importante, recordar, que, primero de todo, estamos en este, olam, estamos en este mundo, para, la abod, alamidot shelam, estamos acá, para trabajar, en nuestras, en nuestras cualidades, en nuestra personalidad, no nacemos, perfectos, y las cosas, no son perfectas, desde el primer día, que hacer, para que las emociones, no te arrastren, que no sean las que definan, tu comportamiento, número uno, importantísimo, trata, de vivir, con un, estilo de vida, saludable, más allá, de tu tarea, como madre, más allá, de tu, exigencia, de parte, de tus hijos, y de como tienes que comportarte, como estás viviendo, tu vida, y vamos a lo de siempre, que a muchas de nosotros, no nos gusta escuchar, dormimos, suficiente, que pasa, con las horas de sueño, que estamos durmiendo, porque hay, un sin fin, de investigación, hecha, como la falta de sueño, generalmente genera, irritabilidad, falta de control, no estamos bien, una persona, que no está descansada, no está bien, y, y, cualquier mamá, especialmente, cuando tenemos a los bebés, que no está mucho, en nuestras manos, y en nuestra decisión, pero sabemos, que estamos, con falta de sueño, porque hay que amamantar, de noche, y no se despierta, y uno camina, y parece que está flotando, y no ves las cosas con claridad, y cualquier cosita chiquitita, hace que las chispas salte, y salteamos, entonces, dentro de lo que uno puede controlar, tratar, de dormir suficiente, para dormir suficiente, muchas veces significa, decir que no, a muchos proyectos, porque, hay una, una verdad, muy importante, en la vida, para cada cosa, que decimos que sí, digamos, yo acepto un proyecto, o acepto un trabajo, o acepto, salir con mis amigas, o acepto, tener invitados, para cenar, o acepto, cualquier cosa, que yo acepte hacer, ese sí, automáticamente, está diciendo, no, a otra cosa, eso es, una verdad, absoluta, cuando adopto, algún tipo de acción, le estoy diciendo, que no a la otra, porque yo no puedo hacer, las dos cosas a la vez, entonces, aceptar más proyectos, significa dormir menos, querer, hacer más trabajo voluntario, significa tener menos tiempo, para mis hijos, querer tener más dinero, significa quizás, tener menos tiempo tranquila, cada uno conoce, sus decisiones, su vida, pero seamos sinceros, con nosotros mismos, si me encuentro, que demasiado seguido, estoy, saltando, y, estallo, y no, y no soy realmente, como quiero ser, tranquila, y, y dulce, con mis hijos, obsérvate, duerme suficiente, número dos, alimentación, nutrición, también, está súper comprobado, que la manera que nos alimentamos, va a afectar, la manera que nos sentimos, agilidad, claridad mental, sabemos lo mal que hacen, las azúcares, las harinas, las harinas, como estamos comiendo, la manera que comes, va a ser muy importante, para ver cómo te comportas, también, en tu proceso, en tu, en tu relacionamiento, con tus hijos, y con todos los demás, pero estamos hablando, de nuestros hijos, en este momento, ejercicio, hacer ejercicio, salir, caminar, respirar, aire fresco, el otro día, estaba hablando yo, con una amiga mía, de Israel, que está pasando, por una crisis, familiar, bastante difícil, y está todo el tiempo, ocupada, con su trabajo, y con, tengo que hacer esto, no, 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 y tengo que hacer lo otro, y me anoté este curso, y me anoté lo otro, y yo le digo, yo me doy cuenta, es como un escape, agarrás para hacer, más cosas, y más cosas, porque no quieres, enfrentarte con tu realidad, y yo le estaba diciendo, ¿por qué no tratas, de hacer algo, de entre todas las cosas, que haces, ¿por qué no haces algo, que sea lindo para ti, que te haga sentirte bien, que sea placentero, como, pintura si te gusta pintar, o bailar, o, o, o ir a salir con amigas, tratar de que nuestra vida, tenga momentos, e instantes, que nos dan, paz, tranquilidad, sentirnos bien, con nosotros mismos, querernos, por allí empieza la cosa, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo, para querer a los demás, tienes que empezar, queriéndote a ti misma, y esto incluye, a nuestros propios hijos, ¿cómo puedes querer a tus hijos, si no te quieren, el suficiente, cómo puedes mimar a tu hijo, si no te mimas a ti misma, cómo puedes, tenerles paciencia, si no te tienes paciencia a ti misma, entonces, empieza todo por, es como que el, el journey, el camino, de parenting, tiene, un paralelismo, a la, mientras, soy la madre de mis hijos, tengo de alguna manera, que ser también, mi propia, madre, en el sentido, de que me tengo que, querer, de que me tengo que mimar, de que me tengo que aceptar, de que tengo que poder, reflexionar, y ver, la manera, en la que actúo, conmigo misma, entonces, como dijimos, muy importante, lifestyle, vivir, una vida, que te ayude, a poder gozar, para tener esos momentos, donde puedes pensar, en lo que haces, ahora, como dijimos, nuestras emociones, muchas veces, nos hacen actuar, de muchas maneras, una de las emociones, más fuertes, que, que, eh, está en el camino, de un buen, manejo con nuestros hijos, es, la sensación, de no ser, lo suficientemente bueno, de, ser inadecuada, de haber hecho, las cosas mal, todos nosotros, tanto cuando son bebés, como cuando son, más chiquitos, eh, adolescentes, grandes, como decía, una tía mía, cuando los chicos, son chiquitos, los problemas, son chiquitos, cuando los chicos, son grandes, los problemas, son grandes, podemos tener ya, chicos en los 20, eh, y, todavía, seguir, luchando, con esa sensación, como, te sientes tan, eh, frustrada, cuando tu hijo, está fracasando, en algo, ah, seguro que es mi culpa, seguro que fue, porque no supe, ser buena madre, no supe, cómo aplicar, todos aquellos principios, para poder luchar, contra esta, este sentimiento, de, de sentirse, inadecuada, de sentirse, no lo suficientemente, buena, le quiero dar, dos consejos, número uno, es una frase, que a mí me encanta, en inglés, y que es, good, is good enough, que significa, bueno, o bien, es suficiente, en inglés suena mejor, good, is good enough, lo que es bueno, o sea, es bueno, pero no es excelente, pero si es bueno, es bueno, es suficiente, que sea bueno, o sea, ser un buen padre, ser una buena madre, aunque no sea perfecto, es suficientemente bueno, porque, aceptar que somos humanos, que cometemos errores, también nos va a ayudar mucho, en el futuro, aceptar, que nuestros hijos, son humanos, y que ellos, también cometen errores, si yo, y poder decirle, mismo a mi hijo, en un momento de, te viene tu, tu hija adolescente, y te dice algo, que pasó con una amiga, que tú te horrorizas, ¿cómo está pasando esto, con mi hija? Yo que traté tanto, yo que eduqué tanto, mi hija, me está contando, que estuvo en este lugar, entonces, poder decir, estoy, confundida, no sé qué decirte, mañana hablamos, reconocer, que yo no lo puedo saber todo, que no soy perfecta, hay un libro, que les recomiendo, del autor, Tal Ben Shachar, se llama en inglés, The Pursue of Perfect, el, la, la, el perseguir, perfección, perseguir perfección, es uno de los defectos, más grandes, que tenemos hoy en día, que pensamos, que todo tiene que ser perfecto, y no es así, Good is good enough, si estás haciendo, una buena tarea, la mayor parte del tiempo, aunque cometas errores, está bien, ese es el primer consejo, baja tus expectativas, porque si tú piensas, que siempre va a ser perfecto, entonces vas a estar siempre, mal contigo misma, porque muchas veces, te vas a equivocar, Good is good enough, número dos, tenés siempre en tu mente, tu amiga compasiva, o tu mamá compasiva, o esa voz, que tiene compasión, que está acompañándote, todo el tiempo, esa voz que te dice, cuando haces las cosas bien hechas, te dice, wow, con la caboda, estoy tan orgullosa de ti, hoy mandaste a los chicos al GAN, y no los gritaste, hoy llegaron todos a tiempo, hoy te levantaste a tiempo, que bien, estoy orgullosa de ti, te dices tú a ti misma, que bien, derramaron la comida, igual, no gritaste, estuviste anoche sin dormir, y esta mañana igual, te levantaste, y te arrastraste, y los preparaste, para la escuela, todos, todos aquellos logros, que tenemos, saber, valorarlos, aplaudirnos, darte un golpecito, en el hombro, cola cabod, que bien, que estás haciendo, de la misma manera, cuando nos equivocamos, aceptarlo, bueno, está bien, hoy se te fue, hoy, hoy, hoy estuviste un poquito más nerviosa, pero acuérdate que ayer, estuviste perfecta, y si cuando se fueron a la escuela, no fue tu mejor momento, ¿sabes qué? Hablate a ti misma, date una ducha, descansa, pasa, pero si estás mejor cuando vengan, lo vas a poder recibir con una sonrisa, esto es súper, súper importante, porque, la mayoría de las veces, cuando, no, logramos, aceptar nuestros errores, eso crea una cadena, y como me siento mal, conmigo misma, porque me equivoqué, allí la próxima vez, me voy a portar peor, y la próxima peor, y eso es lo que hace, padres que están todo el tiempo, irritables, y, y, y de mal humor con los hijos, algo más, tener claro, que como padres, no controlamos, todo, es cierto, que la responsabilidad, con nuestros hijos, es muy grande, si los dejáramos, y no nos importara, y no los educáramos, y no les regañáramos, y no les enseñáramos, el camino del bien, estaríamos haciendo, un, una, verá, un pecado terrible, porque si, Akadosh Baruj Hu, nos puso, estas Neshamot, Tegorot, estos nenes, en nuestras manos, y está en nosotros, el ayudarlos, el encaminarlos, pero, no tengo control, sobre todo, y les voy a dar, algunos ejemplos, por ejemplo, algo que no tiene, nada que ver, con, con grandes comportamientos, pero imagínense, si para mí, es muy importante, que mis hijos, coman sano, entonces yo, en mi casa, voy a preocuparme, de comprar únicamente, alimentos nutritivos, voy a dejar de lado, todo lo que no es saludable, no voy a traer, muchas cosas con azúcar, voy a cocinar, tres comidas por día, voy a servir, comidas balanceadas, que tengan verduras, y que tengan proteínas, y que tengan, y todo muy bien pensado, puedo controlar, lo que le ofrezco, a mis hijos, totalmente, pero no puedo controlar, que cuando mi hija, va a las fiestas, de cumpleaños, y come de todo, lo que yo no le quiero dar, en casa, no puedo controlar, que esas sean sus elecciones, que después, en el futuro, siempre vaya a elegir, también, comprar cosas, que son saludables, mi control es limitado, que otra cosa puedo, yo puedo controlar, elegir, las mejores escuelas, para mis hijos, las mejores, yershivot, los mejores morim, donde les enseñen, los valores, estas cuales, yo quiero, pero no puedo controlar, que tanta atención, mi hijo, va a prestar en la clase, que tan interesado, se va a mostrar, que tanto, va a querer seguir, las enseñanzas, entonces, yo puedo controlar, pagar un muy buen, seguro médico, tener los mejores médicos, pero no puedo controlar, que mis hijos, vayan a tener 100% salud, toda su vida, es como que, como en todas las cosas, de la vida, con nuestros hijos, a la vez, tenemos que recordarnos, que nosotros, hacemos una ishtatlut, hacemos lo que podemos hacer, y llegamos hasta aquí, y lo demás, ya depende, de Akadosh Baruj Hu, como aquel, agricultor, que trajo las semillas, y las plantó, y sabe, que cada semilla, necesita cierta agua, y cierto abono, y las cuida, pero, hace tefilá, que no caiga, que no venga una tormenta, porque una tormenta, puede, tirarle abajo, todo lo que hizo, entonces, el, yo diría que esto, esto incluye humildad, es el saber, bueno, yo hago lo que puedo, y después está, en manos, de Akadosh Baruj Hu, una de las cosas, que viene junto, con todo este, proceso de pensamiento, y de nuevo, les repito, hoy estamos, en forma de introducción, tratando, de entender, qué pasa, en la mente, de los padres, en el proceso, de educación, con los hijos, no somos robots, que aprendemos, sistemas, y los aplicamos, tenemos emociones, inseguridades, cosas que pasan, por nosotros, una de las cosas, más, dañinas, una de las, de los comportamientos, más dañinos, en todas las áreas, de nuestra vida, pero, como madres, muchísimo, es cuando, hacemos, comparaciones, cuando nos comparamos, con los demás, recuerdo, hace muchos años, uno de los primeros libros, de Ginuj y Eladín, de educación de hijos, que leí, era de la psicóloga, Miriam Adhan, y ella tenía un ejemplo ahí, que a mí me impactó, estaba muy bien escrito, el ejemplo hablaba, de una mamá, que estaba preparando a los chicos para el colegio, y vieron esas mañanas que, de aquellas, ¿no? Que uno de los hijos, no tiene el uniforme, y el otro le tiró de los pelos al otro, y se derramó la leche, y mamá, te olvidaste de comprarme lo que necesitaba para la escuela, y todo un caos, y llega la hora, y tienes que salir, y no llegaste a peinar, y el otro salió así con un zapato, y todo lo cura, como pasa muchas veces, en muchas familias, normal, abre la puerta de la casa, sale, y ahí están, en la vereda del frente, su vecina, con sus nueve hijos, todos vestiditos, todos sonriendo, todos hablando, con esa voz, suave, nadie peleándose, la mamá sonriendo, arreglada, vestida, y ella estaba allá, entonces de repente, se le vino el mundo ajo, y porque se comparó, mira ella, qué buena madre que es, y mira yo, lo que ella no sabe, es que a lo mejor, ella no durmió de noche, y su vecina sí durmió de noche, que la vecina tiene, a lo mejor una empleada, que la está ayudando, no sabe que la vecina, el marido, fue a tefilar más temprano, y vino a ayudarla, no sabe que la vecina, hoy no estuvo a todos preparados, pero la mayoría del tiempo, no están preparados, o no sabe que la vecina, para tener a los chicos así, les dio una paliza a cada uno, y no los trató como debe tratar, nunca sabemos, qué pasa en la vida del otro, nunca sabemos, el complete picture, aparte, es posible, que tu vecina es mejor que tú, por las mañanas, pero a lo mejor, cuando vuelven por la tarde, ella está así, y tú estás toda, con energía, y te sientas al suelo, y juegas con los chicos, y les preparaste la mejor cena, no todos somos iguales, no todos somos perfectos, and it's okay, está bien, tú no eres buena en esto, pero eres buena en lo otro, y cuanto más sepamos desarrollar, esa actitud compasiva, con nosotros mismos, más vamos a poder aplicarla, con los demás, especialmente, especialmente, con nuestros hijos, cuanto más acepto, lo natural, y lo normal, y lo verdadero, que cada uno de nosotros, tenemos dones, talentos, áreas donde somos muy buenos, y tenemos también, debilidades, áreas donde, no somos tan buenos, pero es okay, está bien, así nos creo, a Kadosh Baruj Hu, cada uno tiene, su lado fuerte, y su lado, donde tiene que seguir trabajando, y cuando lo acepto, y cuando me tengo paciencia, eso me va a ayudar, a mejorarlo, yo no digo, hay que quedarse así, si tú por la mañana, te pones nerviosa, ponte nerviosa, o si tú eres de gritar, grita, no, por supuesto que tenemos, que mejorarlo, pero el paso, que viene antes, a mejorarlo, es, aceptarme, primero tengo que aceptarme, como soy yo, y no compararme, con los demás, porque, a Kadosh Baruj Hu, nos dicen, los hajamim, en surke loken, no hay sur, como nuestro Dios, explica nuestro hajamim, sur, es una roca, pero también, dicen, que el significado, es, sayar, sayar, es como un artista, porque, no hay un artista, como Boreolam, porque nuestro creador, nos creó a todos, pero, a todos, nos creó, diferentes, de un Adam, del mismo hombre, pero no hay dos personas, que sean iguales, no es como el ser humano, que cuando hace monedas, se va a poner a, a sellar las monedas, le van a salir todas iguales, a Kadosh Baruj Hu, nos creó a todos, totalmente diferentes, y aceptarnos, tengo mil lados fuertes, mil lados positivos, y mil lados negativos, a lo mejor, yo tengo mi casa, toda desordenada, pero, soy súper, súper, fan, divertida, y cuando vienen mis hijos, jugamos, y los llevo en una nave espacial, y les, les abro su creatividad, y a lo mejor, la otra persona, que tiene todo súper ordenado, es súper rígida, y los tiene así, como en la, como en la, como en la, como en el ejército, todo tiene, dos lados, todo, cualquier cualidad, que parece la mejor cualidad, tiene otro lado también, eres súper, súper, eh, organizada, y todo está programado, en tu mente, el domingo, ya sabes que van a comer, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, rapaz, pero eso también tiene un precio, es todo muy cuadrado, y si alguien te saca de tu programa, no, no sabes salir, y cuando eres más espontánea, y no sabes lo que va a pasar, dentro de un ratito, también eres más espontánea, cuando, yo escuché una clase de una psicóloga, que estaba hablando, de las diferentes personas, que se beneficiaron en esta pandemia, en esta pandemia, ¿no? Entonces decía que, las personas, que, que, tienen todo muy ordenado, y muy organizado, la pandemia los mató, porque de repente, te cambió, todos los paradigmas de tu vida, los horarios, a dónde ir, cómo ir, y las que son menos ordenadas, y, o por ejemplo, yo pienso en mí misma, me he mudado tantas veces, nos hemos mudado tantas veces de casa, que eso nos ha enseñado también, a adaptarnos, a situaciones nuevas, entonces, aceptar, aceptar, las cosas, no todo lo que parece espectacular, es espectacular, y no todo lo que parece malo, es malo, entonces, hablamos, repito, tenemos en la creación del ser humano, yo diría, también en la educación del ser humano, ese es mi, ese es mi argumento hoy, tenemos, involved, participando, el padre, la madre, y a cada uno, hablamos de la mamá, o del papá, del individuo, y ahora quiero hablar con ustedes, de los padres como pareja, como matrimonio, lo importante que es, la armonía de pareja, para la educación de nuestros hijos, el, el, el relacionamiento, el shalom bait, entre marido y mujer, es absolutamente importante, para nuestros hijos, porque, crea estructura, crea estabilidad, cuando, cuando papá y mamá, están bien, las cosas están bien, y los chicos son expertos, ellos perciben, aunque, aunque los padres traten de, de disimular, que está todo bárbaro, los chicos saben percibir, cuando hay tensiones, cuando las cosas no están bien, entonces, tú quieres la felicidad de tus hijos, trabaja, antes que nada, en tu matrimonio, en tu pareja, en tener shalom bait, en que, en que, en que te importe mucho, de tu esposo, y a tu esposo, le importe mucho de ti, en que traten siempre, de hablarse con respeto, en que traten de, de, de vivir vuestra vida, como, como dos socios, que Akadosh Baruj Hu, los puso juntos, y por sobre todo, para la unión, entre ustedes dos, pero, si hablamos de nuestros hijos, y somos socios, es como dos socios, que están en una compañía, y se tienen que sentir, responsables, el uno por el otro, y saben, que si no llegan a coordinar, las cosas juntos, la compañía, no va a salir adelante, por el bien, de esa compañía, es importante, como os llevéis ustedes, y como os tratéis, aparte, cuando, vuestra relación, es sana, es buena, eso va, a, a ser que, claro, para llevarme bien, con mi esposo, o con mi esposo, si, es muy importante, que yo tenga que trabajar, en mi, mi dot, tengo que saber, perdonar, tengo que saber, hablar con respeto, tengo que saber, eh, entender al otro, lishpot le kapshut, aceptar, y tratar de pensar, que si algo pasó, es por todo eso, si yo lo, desarrollo, con mi esposo, me va a servir, con mis hijos, también, porque, de la misma manera, voy a, 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 a tratar a mis hijos, con respeto, no les voy a hablar fuerte, o sea, todo lo que yo desarrollo, en mi relacionamento, con mi esposo, mis cualidades, mi hablar, mi lenguaje, se va a reflejar, en cómo me comporto, con mis hijos, y además, eh, también, estoy dándoles, un modelo, nuestros hijos, están aprendiendo, si, si, si ven que, que nos hablamos, con respeto, si ven que, que nos, nos tenemos, cariño, si ven que, si yo veo que mi esposo, está cansado, les digo, no importa, no hace falta que vengas, si mi esposo, ve que yo me siento mal, no importa, yo le hago los platos, si ven ese, ese apoyo mutuo, mis hijos aprenden, y, estoy, educándolos, desde chiquititos, a cómo elegir una pareja, a cómo comportarse, en el futuro, con su pareja, o sea, sin hablar, sin decir, sin, eh, enseñar, mi comportamiento, es el primer, es el primer, la primera escena, que ellos ven, de cómo los seres humanos, se relacionan, unos con los otros, están, estamos en casa, la pantalla, está siempre abierta, y prendida, y nuestros hijos, están mirando, entonces, el Shalom Bait, nuestro, es muy importante, en la manera, que nuestros hijos, van a crecer, como dijimos, se sienten, eh, se sienten seguros, porque hay una estructura, hay solidez, en la casa, papá y mamá, están bien, hay algo, a mí me encanta, siempre lo decía, como, me pasó varias veces, que alguno de mis chicos, me preguntó, eh, mamá, a quién quieres más, a papá o a mí, y yo lo pregunto, en todas mis clases, si tu hijo te pregunta, a quién quieres más, a papá o a mí, y no sé, acá no están participando, las tengo todas calladitas, pero, me olvidé decirles, que pueden usar el chat, pero la respuesta es, la respuesta tiene que ser, a papá, la respuesta tiene que ser, a papá, porque, porque, eso significa, que entre nosotros, estamos bien, y por supuesto, que, que, nos estamos refiriendo, cuando hay una, verajá, y cuando la tarea, está dividida entre dos, que acá, dos colujú, nos da esa facilidad, si están los dos presentes, entonces, tiene que haber, un relacionamiento, que sea adecuado, porque están expuestos allí, y sabemos que cada uno, con las, con los desafíos, que acá dos, Barujú le manda, y cada uno de nosotros, tiene que tratar de hacerlo, lo mejor que pueda, algo más importante, y con esto voy a terminar, porque nuestra clase, es de 45 minutos, por más que aprendamos, por más que hagamos, por más que estudiemos, por más que trabaje, mi personalidad, por más que controle, por más que, 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 sabemos que, como dijimos antes, no, no todo, no todo, no todo, sale de acuerdo, a lo planeado, y, como dijimos, tres, hay tres socios, el padre, la madre, y a Cados Barujú, a Cados Barujú, está siempre allí, por encima de todo, por encima de cualquier circunstancia, y eso es una, es un gran apoyo, ¿no? saber que, pase lo que pase, las circunstancias de la vida, pase lo que pase, a Cados Barujú, es el, socio principal, y es el que va a estar detrás, del, del crecimiento de cada uno, sabemos, de grandes personalidades, que no tuvieron una niñez fácil, pero, Barujá Hashem, llegaron a la cima, a Cados Barujú, está allí, sabemos de, de Haná, Haná, era, eh, una señora, en los tiempos, de, los jueces en Israel, que estaba casada, con el Haná, no sé quién, conoce la historia, lo voy a decir en un, en un minutito, que era estéril ella, en ese tiempo, un hombre podía casarse, con dos mujeres, el Haná estaba casado también, con otra mujer, Prina, excelente, muy bien, muy bien, excelente, y lo, el punto, el, muy, muy bien, muy bien, muchas gracias por participar, no te estoy viendo acá, pero, el punto que yo quería resaltar, y, ojalá que tuviéramos más tiempo, quizás otro día, podemos estudiar la historia de Haná, que es preciosa, es que Haná, al final, después de que sufrió tanto, de que ella no tenía hijos, como muy bien, nos contaste, al final, a Cados Barujú, le brinda un hijo, y ella promete, traérselo, al, al servicio de Hashem, después de dos años, y cuando lo trae, la frase, y las palabras que dicen Haná, ella dice, elanar haze hitpalalti, yo hice tefilá por este hijo, por este hijo, que tanto sabía Haná, de este hijo, de cómo era, de cómo se portaba, de, era exactamente lo que ella pidió, sí, y pienso, que todas nosotras, si desarrollamos esa actitud, hacia nuestros hijos, cada uno y uno por separado, elanar haze hitpalalti, este es el hijo que yo quería, y por qué tengo que desarrollar, desarrollar esa actitud, porque si a Cados Barujú, me hizo madre de este hijo, es porque yo soy la madre, perfecta para este hijo, y si a Cados Barujú, me dio a esta nena, difícil o fácil, es porque yo soy la mejor madre, que ella pueda tener, y porque ella es la mejor nena, que yo puedo pedir, o sea, desarrollar ese tipo de emuná, que a Cados Barujú, está detrás, de todo lo que nos pasa en la vida, y especialmente, de los hijos que tenemos, y por sobre todo, siendo Cados Barujú, uno de los socios, que está con nosotros, tenemos que saber, que la tefilá, tiene que estar siempre, en los labios de una madre, por más que aprendamos, por más que hagamos, por más que 18 años de vida, nuestros hijos estén perfectos, si hay que hacerte filá, día y noche, y nunca parar, porque necesitamos, el apoyo de Cados Barujú, de vuelta, repitiendo el ejemplo, de la misma manera, que el que planta una semilla, y la regó, y le dio todo lo necesario, y hizo todo lo que pudo, necesita, la verajá de Cados Barujú, su apoyo, su ayuda, para que crezca ese fruto, para que crezca esa semilla, para que salga esa verdura, así tiene que ser, nuestra actitud, en todo este camino, de Hinnugia Latina, de educar a nuestros hijos, porque podemos hacer lo mejor, pero Hashem, nuestro principal socio, es el que tiene que estar allá, bendiciendo, nuestros pasos, y nuestro camino, y tener mucha enuna, que vedrata Hashem, así será. Les quiero, igualmente, de nada, les quiero sacar el, muchísimas gracias a todas, vamos a, a las que quieren unirse a nosotros, vedrata Hashem, la semana que viene, mandaré un poquito más detallado, de qué se tratan, las próximas clases, tenemos tres clases más, y están todas invitadas, si tienen preguntas, saben que voy a poner acá, quizás, quizás, a ver cómo hago yo, para que sea, quiero poner mi teléfono, no, no sé cómo hacerlo acá, o mi email, a ver, cómo hacemos esto, acá tengo una pregunta, si le decimos que queremos más a papá, ¿yo no se van a sentir mal? No, no se van a sentir mal, se van a sentir seguros, se van a sentir seguros, porque, cuando los dos, papá y mamá, quieren a, a los hijos, ellos están contentos, eso no les va a hacer mal, al contrario, no, no tengan miedos nunca, muy lindo, gracias a todas, por sus mensajes acá, y, nos veremos, si Dios quiere, el lunes que viene, quienes quieran, a ver, me voy a despedir acá, ok, muchísimas gracias, gracias, gracias,